...y sobre todo para quienes tuvimos el gusto de conocer a Burgueño. Yo siempre recuerdo que la dupla Burgueño-La Calle Herrera, cuando yo era presidente y él era intendente, jugábamos a oscura, lo mismo, ¿no es cierto?, de memoria. Y ahí fue que pudimos hacer por el departamento de Maldonado muchas cosas, que por suerte todavía se recuerda. Y para uno es una satisfacción recordar por un lugar donde, tan feliz ha sido haber podido hacer cosas que todavía están ahí, son obras. ¿Burgueño fue el gran transformador de Maldonado? Yo creo que el pasaje de la anterior intendencia de Benito a Burgueño demuestra que se podían hacer las cosas mejor. Y mire que tengo un gran aprecio por Benito, pero Burgueño no inventó la pólvora, simplemente con los mismos impuestos, con la misma estructura le dio eficacia, que es lo que la gente quiere. El gobierno no tiene plata propia, trabaja con la suya, con la mía, con la del televidente, el gobierno departamental y el gobierno nacional. Entonces lo que queremos es que en la ventanilla de pagar estamos, sí, pero en la ventanilla de recibir también queremos estar. Y es lo que está haciendo falta, por eso hay que cambiar este gobierno municipal de Maldonado ahora, en la próxima elección, y tiene que ser el partido nacional que retome el gobierno municipal. Yo recuerdo aquel 14 de enero como un pueblo entero vino a saludar y agradecer a un servidor público que marcó eso, que usted dice, la cancha, ¿no? En ese sentido está claro que Maldonado hubo un antes y un después del gobierno de Burgueño, que fue el gobierno del partido nacional, y marcó un compromiso muy grande de gestión con la base de la sociedad, con los barrios, y un estilo, ¿no? Que es programar, planificar para próximos 15, 20 años y hacer. Y ahí, en ese sentido, tuvo un gran equipo, hizo mucha cosa, y nos marcó a todos nosotros que integrábamos o no, o estábamos cercanos unos más, otros menos, integrábamos ese partido y ese equipo nos marcó que el camino para servir a la sociedad es el de hacer. Pocas palabras y muchas obras, le decían los compañeros en el eslogan, y creo que eso fue una realidad y creo que eso es muy importante y eso no hay que olvidarse. Yo creo que el compromiso es primero ganar y sobre todo continuar una obra que todavía se recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, sobre todo por el pueblo de Maldonado, que vino acá y vio oportunidades de trabajo, de desarrollo, de desarrollo humano, no solamente de oportunidades de trabajo, y bueno, y Domingo Burgueño pudo combinar lo que tiene de visión un estadista que proyecta el departamento hacia el futuro y al mismo tiempo ser conocedor de pueblo para saber las necesidades del mismo y poder dar, traducir esa inversión, ese dinero que viene del departamento en obra de carácter social. Entonces yo creo que ese ejemplo de Burgueño sigue siendo un camino a seguir y por lo tanto estaban nuestros tres candidatos a la intendencia por parte del Partido Nacional acá, creo que con su presencia comprometidos en lo que puede significar ese camino que señaló muy claramente Burgueño.